Amigos de Oaxaca, saludos. Hoy vamos a dar a conocer otro de los 20 audios que les prometimos respecto al proceso electoral de Oaxaca. No hay que eso no levante, no siente el apoyo de la estructura, los equipos siguen sin ponerse las pilas. Pendejos, pero yo ya los tengo picados, ya los estoy aprendiendo, tú aguanta. No, pues es que ya aguanté mucho, pinches pendejos. Y ya nada más quedan 3 semanas, tú me dijiste que la íbamos a sacar fácil y ve, pinche desmadre. No, Alessandro, ya bájale tantito, ya te dije que yo me engajo, tú dedicaré a mi hijo, ya me haces cargo, pero no. Claro, ya estoy aprendiendo a esos pendejos, pero ayúdame también. ¡Que te ayude! ¡Que te ayude! ¿Qué más quieres que esté metido en este desmadre? Yo estaba toda madre ahí en México, ¿eh? Estás diciendo que tú me estás haciendo el favor, cabrón. A ver, yo te dejé claro que venía porque así te interesaba. ¿Qué le van a madre a esos pinches chingitos? No vamos a discutir estas pendejadas, tú no me ganas. Sí, yo estaba toda madre allá, ya estás haciendo menos con él, que todos los días me reclama que ya estás a la madre de aguantar estos pendejos. ¿Cómo es el ex? ¿Y ya qué? Pues él también ya no aguanta, ni la metan al baile, ni la insulten, que se tenga que poner esos pinches trajes de odres de Juana. Ya cálmate, yo me encargo, ya me llegó otro dinerito para darle a los que se están haciendo pendejos. Con eso completamos hasta el día de la elección, y nosotros no le metemos ni un beso. Si esperen los demás audios, esto aún no ha concluido. El conocimiento es libre, somos Anonymous, somos Legión, nosotros no olvidamos, nosotros no perdonamos, espérennos.